Gracias por seguir con nosotros, señores. Tenemos como invitado en nuestra entrevista central al señor Luis Reyes Santos, quien es el director general de presupuesto. A quien agradecemos que esté aquí tempranito en la mañana. Un placer estar aquí con ustedes. Encantado, señor. Y vamos a comenzar de inmediato. El presupuesto ha sido el gran tema en estas últimas semanas, a propósito de que tienen ya poco tiempo para ser introducido al Congreso Nacional la Ley de Presupuestos de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para poder tener un presupuesto viable a partir del primero de enero. En medio de todo ese contexto, que ya me imagino que tiene que ser un gran dolor de cabeza para ustedes, se agrega el aspecto declarado durante la semana pasada del sector sindical que requiere un aumento salarial, se ha contemplado dentro del proyecto de presupuesto. ¿Cuál es la posibilidad, usted que lo conoce a fondo, de que esto pueda ser una posibilidad? Mire, varias cosas. La semana pasada, el ministro de Administración Pública, con quien tuvo oportunidad de conversar a raíz de una instrucción que diera el presidente de la República de que se coordinara la aplicación de la ley de salario con la Dirección General de Presupuestos, conversamos sobre el tema de salario y luego él, en una declaración pública, manifestaba que dentro del gobierno hay una corriente que favorece, que le preocupa el tema salarial. Aquí yo hablo ya como economista. Miren, cuando uno revisa el tema del salario mínimo en el país, lo que observa es que en los últimos 20 años, más o menos, del 94 para acá, ha habido una pérdida persistente del poder de compra. La parte que tiene que ver con el sector privado se explica parcialmente o en buena medida porque la ganancia en productividad que han tenido las empresas durante ese lapso no ha sido transferida al sector asalariado. En el sector público, en los últimos años también hemos tenido dificultades. De 2003 para acá, se produjo una pérdida importante del poder de compra de los asalariados en el sector público. Posteriormente, luego de la crisis del año 2008-2009, ha habido serias dificultades para que el país continuara, perdón, para que el gobierno continuara el proceso de recuperación que ya se había comenzado a dar en los años 2005, 2006, 2007. De manera que nosotros estamos conscientes de que el tema salario es un tema a que hay que prestarle atención en la sociedad dominicana. De eso no cabe la menor duda. Ahora, desde el punto de vista presupuestario, cuando uno analiza este tema, no es un tema de si lo incluyo o no lo incluyo. Porque estamos hablando de cosas muy pesadas desde el punto de vista, con mucho peso específico, desde el punto de vista del resultado presupuestario. Cuando uno piensa en la política salarial del gobierno, tiene que pensar en otras políticas, el impacto que puede tener esa decisión en otras políticas gubernamentales. Tiene que ver el impacto que puede tener en el crecimiento, porque ¿cómo voy a financiar ese aumento salarial? ¿Lo voy a hacer con un recorte de la inversión pública? ¿Lo voy a financiar? ¿Y voy, digamos, a aumentar el déficit? ¿O, en todo caso, eso me va a impedir disminuir el déficit? ¿Y cuáles son las consecuencias que eso puede tener en términos de sostenibilidad de la deuda pública? Entonces, como ustedes ven aquí en muchas aristas, el tema no es solamente de que nosotros tengamos la buena voluntad de mejorar los salarios del sector público. Es que hay que ponderar otras cosas y actualmente estamos en ese proceso. De hecho, el intercambio al que hace referencia es el ministro de la Administración Pública, que reitero, con quien comparto la visión de que hay y debe haber una preocupación sobre el tema salarial, de que los funcionarios estamos preocupados por ello y de que ese tema amerita que se le preste especial atención. No me cabe la menor duda que él está en lo correcto. Pero está la preocupación y amerita toda la atención. Ahora, ¿están en la disposición, o sea, están buscando la manera de cómo hacerlo para incluirlo en el presupuesto? Se están evaluando, midiendo los impactos. En este momento, lo primero, cuando uno tiene una política de esta naturaleza, lo primero que debe proceder es a evaluar el impacto de la decisión y luego, entonces, analizar esto en el contexto de esas cosas que ya se ha referencia. Yo le pregunto, Luis, inclusive el ministro administrativo, el señor Peralta, estuvo anunciando que el presupuesto para el año 2015 va a tener un incremento de un 5%. Eso se estuvo hablando en una intervención que él tenía. Ahora, a mí me preocupa lo siguiente. Uno que hace proyectos, hace cosas, usted como economista hace un presupuesto y el presupuesto uno lo hace sobre la base de los ingresos que va a tener de ese proyecto que uno está armando para saber qué tan beneficioso puede ser, cuánto puedo gastar, cuánto puedo invertir en esto, cuánto puedo invertir en lo otro. Me preocupa que el presupuesto de la República Dominicana en gran parte está basado en el tema de los préstamos. ¿Hasta cuánto se está proyectando para el año 2015 que van a ser esos préstamos? ¿Qué tanto los préstamos van a subsidiar el presupuesto de la Nación? Mire, refería en la respuesta que daba a la pregunta que me formularon sobre el tema salarial, que cuando se van, se están discutiendo estos temas hay que ponderar otras políticas. La política de sostenibilidad de deuda posiblemente es tan importante como cualquier otra. Entonces, el tema del endeudamiento público que ya nosotros hemos referido en otras oportunidades que también es un tema en que hay que prestarle atención. el tema de la sostenibilidad de la deuda. Yo creo que nosotros hemos sido suficientes transparentes en estas cosas. Y no ahora. Desde hace más de un año nosotros venimos diciendo hay que prestarle atención al tema de sostenibilidad de deuda. de manera que no es nuevo. La pregunta que usted me hace ahora en este momento no es nueva. Y creo que hoy día es más importante que nunca darle seguimiento al tema del endeudamiento, del financiamiento del país. ¿Qué es lo deseable? ¿Bajar el déficit? Claro que es lo deseable. Ahora, ¿cuánto podemos bajar el déficit? Si nosotros vamos, pensamos a aumentar el salario y aumentar el déficit es hablar del financiamiento. Recuérdese que ingreso menos gasto igual a financiamiento. Si yo aumento el gasto y no puedo aumentar mis ingresos, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, si adoptara una política como la que estábamos hablando de aumento salarial, tendría que aumentar el financiamiento. Pero lo ideal sería gastar sobre la base de los ingresos. Eso es lo ideal. Por eso le digo. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿Dónde nos situamos? Y eso es lo que en este momento discute. Discutimos las autoridades de gobierno en torno a estos temas. ¿Qué es lo más conveniente para el país? ¿Dónde debería situarse? ¿Debemos endeudarnos más? ¿Debemos endeudarnos menos? ¿Debemos ajustar los salarios? ¿Podemos ajustar los salarios? A este punto, señor Reyes, al punto en el que se está debatiendo el presupuesto, ¿qué porcentaje del presupuesto está sustentado en financiamiento? Exactamente, lo voy a decir, 2.8% para este año. Esos son 76 mil y tanto millones de pesos. La parte del presupuesto, digamos, para sustentar gastos que no son financieros. Porque en adición a eso, para la amortización de la deuda hay otro tipo de financiamiento adicional para amortizar deuda que lleva el presupuesto a un total de 146 mil millones para el año 2014. Estamos hablando entonces de un incremento en el financiamiento. Claro, porque siempre que usted genera déficit, usted, el déficit tiene que adicionarlo al stop de deuda que usted tenía el año anterior. Si usted partió, digamos, con un nivel de endeudamiento de 40% del Producto Interno Bruto y generó un déficit de 2.8% como el que yo le estoy mencionando, al final del año usted tendrá un endeudamiento por 42.8% del PIB. Me preocupa porque ya estábamos en un punto en el que estábamos llegando al tope y ya se hacían las advertencias desde los organismos financieros internacionales de que la República Dominicana se estaba endeudando más allá de su capacidad. ¿Cómo pretenden subsanar esto en base al presupuesto que se está trabajando? Porque me preocupa bastante. Me alegro que a usted le preocupe. A mí también déjeme decir lo que me preocupa. No, yo me imagino que usted le tiene que estar preocupando más que a mí. A mí también me preocupa. Miren, lo primero que yo debo tratar de transmitirle a usted y a la población a corto plazo nosotros no tenemos peligro alguno de que tengamos un descarrilamiento por el problema del endeudamiento. Digamos que durante esta administración eso está la proyección. Lo que se ve es que es una situación manejable. En este punto todavía es una situación manejable. Ahora, lo que nosotros decimos es a mediano plazo a largo plazo esto es una situación que posiblemente no sea sostenible y que en algún punto la sociedad dominicana tiene que abocarse a discutir en profundidad el tema del endeudamiento y cómo quebrar la tendencia que lleva el endeudamiento porque ahí hay varias cosas encontradas. Si nosotros queremos mantener el 4% del PIB asignado a la educación preuniversitaria si nosotros queremos mantener niveles de inversión pública mínimo para satisfacer todos los requerimientos de la sociedad y al mismo tiempo disminuir la tendencia que lleva la deuda posiblemente eso no vamos a poder hacerlo con una presión tributaria de 14 y tanto por ciento del PIB es decir que de cada peso de riqueza que genera la economía el gobierno se apropia de 14% y tener un servicio de seguridad ciudadana de un país de primer mundo tener un problema de tránsito resuelto resuelto como el que ustedes mencionaban yo no he visto ningún país que haya resuelto ese problema con esa presión tributaria ahora también es mi deber decir que posiblemente para que haya una discusión sensata sobre este tema será necesario de que haya una mejoría como ha venido ocurriendo posiblemente en los últimos años en lo que tiene que ver con la transparencia y la calidad del gasto público en eso que nos hemos enfocado en crear las condiciones para que cuando se inicie la discusión del pacto fiscal el contexto de la discusión sea distinto al que tuvimos cuando se inició el gobierno y nos sentamos en el consejo económico y social a discutir el pacto fiscal que todos conocemos el resultado ahora don Luis usted decía ahora y mencionaba el tema del 4% ya en varias ocasiones algunos funcionarios del gobierno se han referido al tema tal vez hasta como un cuco pegándole al 4% por la educación que se ha solicitado que está en la ley que está ahí que eso ha sido parte del problema del déficit que tiene la República Dominicana en tema de gasto que eso ha disparado todo y todo ha sido en parte o algunas personas se lo han pegado al tema del 4% para la educación que no creo que sea así ahora ¿por qué no? y no sé si está de parte de la oficina de presupuesto que usted dirige ¿por qué no? buscar las alternativas de cómo incrementar los ingresos y incrementar los ingresos no quiere decir que es lo que siempre se busca en una alternativa fiscal vamos a ver qué impuestos más nosotros pegamos sino cómo dinamizamos también el tema de la inversión el tema de que económicamente República Dominicana pueda ser más atractiva para el comercio buscar otra alternativa que genere más ingresos y no tengamos que irnos al tema del endeudamiento mire el tema es que lo que estamos hablando es de cuentas públicas usted puede dinamizar la inversión privada la economía puede crecer más pero si el gobierno no tiene acceso a una mayor proporción de la riqueza que se genera no va a poder hacerle frente a este tema pero me gustaría concentrarme en el tema del 4% para la educación y la referencia que usted hacía de la posición de algunas personas sobre este tema de atribuirle a ello el problema de las dificultades que podemos tener en el manejo de las cuentas fiscales mire en términos personales yo favorezco el 4% para la educación y creo que ha sido un gran logro de la sociedad dominicana que se le haya asignado el 4% para la educación preuniversitaria el impacto que eso va a tener en términos no solamente educativos sino en términos sociales todavía la sociedad dominicana no es capaz de visualizarlo lo que estamos hablando es no es solamente de que tengamos niños niñas que estén 8 horas en las escuelas estamos hablando de niñas y niñas que tendrán acceso a desayuno escolar a merienda almuerzo que tendremos un problema de seguridad ciudadana posiblemente niños menos expuestos en la calle que tendremos más posibilidades que esos niños tengan una mejor educación y sobre todo que tengan acceso a educación extracurricular que ahora no están teniendo la posibilidad entonces el impacto que eso puede tener en términos cultural deportivo en términos social por el acceso que tendrían los niños y niñas a una mejor alimentación eso todavía la sociedad dominicana no creo que pueda vislumbrarlo eso es muchísimo más allá de lo que nosotros vemos normalmente desde el punto de vista de educación ahora desde el punto de vista fiscal que es lo que ha implicado aumentar el 4% asignarle 4% a la educación preuniversitaria miren en el año 2012 el presupuesto de educación eran unos 60 mil 64 mil millones para el año que viene nosotros estamos proyectando que a educación se le van a asignar unos 119 mil 120 mil millones de pesos lo que estamos hablando es de haber prácticamente duplicado 100% de aumento en lo que va de periodo en apenas 3 años el presupuesto de educación entonces la inercia que genera la asignación del 4% en la educación ciertamente genera presión dentro de las cuentas fiscales porque si usted todos los años solamente por efecto del crecimiento del producto interno bruto tiene que buscar para cumplir con el 4% 10 mil 12 mil millones como en el caso del año 2015 hay que admitir de que eso genera presión ahí es donde viene la discusión que debe de tener la sociedad dominicana a la que hace referencia nosotros deseamos mantener eso ¿cómo lo vamos a mantener y al mismo tiempo vamos a cumplir con el deseo y la necesidad de quebrar la tendencia que lleva la deuda pública de eso es que tenemos que hablar señor Reyes ¿por qué en medio de una situación como la que está viviendo el gobierno ¿por qué la decisión de aumentar el presupuesto y no manejarse con el presupuesto del año anterior que le podría tal vez ser más factible? quiero que me responda pero tenemos que ir a una pausa y ya regresamos señores señores estamos en conversación con el señor Luis Reyes Santos director general de presupuesto delante y detrás de cámaras dejamos en el aire la pregunta de por qué tomar la decisión de incrementar el presupuesto cuando tal vez pudiera ser más factible manejarse con el presupuesto que tienen ahora miren déjenme decirle algo que buena pregunta para poder aclarar cuál ha sido la política presupuestaria que ha venido ejecutando este gobierno en sentido general la mayoría de las instituciones del gobierno siguen operando con el mismo presupuesto del año 2012 del año 2013 nosotros hemos ajustado muy poco el presupuesto operativo de las instituciones excepto los recursos que se asignan para el cumplimiento de las políticas priorizadas por el gobierno como la incorporación de 450 mil ciudadanos al régimen de la seguridad social que se ha venido haciendo todos los años con la meta de incorporar 1 millón 800 mil personas al finalizar esta administración de gobierno el tema del programa solidaridad la incorporación de 50 mil familias esos recursos nosotros los asignamos el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa todos los años esas cosas se han ido incorporando al presupuesto fuera de eso los presupuestos operativos las instituciones en sentido general han venido a hacer lo mismo y este año lo que se discute es una política similar hay gasto dentro de la administración de gobierno que aumentan por inercia por ejemplo todos los años hay que aumentar de asignar recursos para las promociones de militares y policías a los ascensos de policías y militares tenemos que asignar recursos para incentivos médicos para incentivos en educación que ya caen dentro del 4% pero que anteriormente estaban dentro de esa misma categoría y eso hace que el presupuesto aumente por inercia aún manteniendo todo el resto constante en realidad si uno removiera esas cosas ve que los aumentos en el presupuesto son muy pequeños ¿dónde que han tenido aumento el presupuesto? en gran medida en los últimos dos o tres años incluso el que discutimos para el año 2015 en dos partidas intereses de la deuda pública por el aumento de la deuda y el 4% para educación en ambos casos lo que se ve es que prácticamente en tres o cuatro años ha habido aumento de 100% en esas partidas si usted piensa que en esas dos partidas nosotros hemos tenido que especializar recursos por 100 mil millones de pesos lo que proyectamos para el año 2015 de 2012 perdón 2015 con respecto al año 2012 tener que asignar 100 mil millones de pesos entonces eso le da una idea de que básicamente los incrementos que estamos teniendo en términos de ingreso apenas nos da para cubrir las asignaciones que hacemos para esas dos partidas y para cubrir esas políticas de priorización de gasto a la que hacía referencia hace un momento y que obviamente responden a los compromisos que asumió el gobierno con los ciudadanos en el programa que le presentó al electorado un tema don Luis es el presupuesto y los números que se plantean pero otro es la ejecución de ese presupuesto ¿qué tanto realmente se cumple de ese presupuesto que se presenta? miren yo creo que nosotros y en eso hago una culpa no hemos sido lo suficientemente diligentes para explicarle a la población y para explicarle a ustedes los avances que hemos tenido lugar las reformas que impulsamos de hecho desde el Ministerio de Hacienda se impulsa la reforma institucional más importante yo creo que ejecute este gobierno y parte de esas reformas se impulsa desde el presupuesto pero también compras y contrataciones públicas la tesorería nacional contabilidad gubernamental y la parte de la Contraloría General de la República todas esas instituciones están en un proceso de reforma importante en los últimos en el último año los últimos dos años al país se le señalaban mucho tres cosas fundamentalmente primero que no cumplía la meta que se establecía en el presupuesto en términos de déficit público segundo que las instituciones no respetaban los techos de déficit y tercero que aún cuando se asignaban recursos a las instituciones luego en la ejecución eso no se cumplía el año pasado todas todos los ministerios ejecutaron al menos el 90% del presupuesto que se le estableció tuvimos problemas con los ingresos se nos cayeron los ingresos y en el último cuatrimestre tuvimos que cortar 19 mil millones de pesos para poder cumplir con el tope de déficit que nos había establecido el Congreso de la República en la aprobación de la ley de presupuesto y este año lo que revisamos cortado al mes de julio es que las instituciones también van a tener un buen nivel de ejecución hemos ido avanzando en el aspecto institucional de respetar la ley de gasto público que aprueba el Congreso en los términos que señale debemos terminar la entrevista pero quisiera que ya por último me dijera algo rápidamente la importancia de un pacto fiscal en medio de un bueno proyecto de presupuesto que se hace anual pero que debe ir siendo revisado durante todo el año ¿qué importancia tiene el pacto fiscal? mire un pacto fiscal en este momento ayudaría primero a darle predictibilidad precisamente a la política presupuestaria del gobierno porque el pacto el presupuesto por cierto hasta ahora nosotros hacemos presupuestos anuales pero deberían de presentarse presupuestos plurianuales que abarquen varios periodos de tiempo de hecho parte de la reforma que estamos impulsando del presupuesto es para la presentación eventualmente del presupuesto plurianual mejorar la calidad del gasto con todas estas cosas que tienen que ver con presupuesto por resultado el pacto fiscal le daría predictibilidad le decía a la política presupuestaria y definiría removería la incertidumbre que puede haber sobre el tema de sostenibilidad de deuda ¿por qué? porque la sociedad dominicana debería de dotar al gobierno de los recursos para hacerle frente primero primero a los gastos priorizados y dentro de esos gastos priorizados el tema de deuda pública esos temas se removerían de inmediato removerían la incertidumbre que pueda haber sobre ello y haría más atractivo incluso el país para la inversión y estos temas que usted mismo hacía referencia hace un momento de que fortalecería el desempeño del sector privado y también yo creo que crearía un clima de mayor confianza entre el gobierno y la sociedad dominicana porque ¿qué es la otra parte? se dotaría al gobierno de los recursos pero el gobierno también pienso que debería asumir un compromiso frente a la sociedad de qué va a hacer con esos recursos cómo lo va a priorizar y cómo le va a rendir cuenta cómo va a ser transparencia la ejecución de esos recursos y entonces yo creo que en sentido general el resultado sería muchísimo más provechoso muchísimo más productivo que el que nosotros tenemos en ausencia de ese pacto Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por su tiempo Vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos